Dice, determinar la muestra, la población y el objetivo de cada uno de estos estudios. La primera dice, se desea obtener la evolución de las exportaciones globales de Costa Rica a los otros países centroamericanos durante la última década. Entonces, es un estudio que se desea ver la evolución de las exportaciones globales de Costa Rica, globales y todo lo que se exporta de Costa Rica a otros países centroamericanos durante la última década. ¿Cuál sería la población, muchachos? Ahí, en ese estudio. ¿Cuál sería la población? ¿Ustedes saben qué son exportar? Eh, perdón, 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 no te entendí la primera parte. No, no, porque si me decís, si vos me decís Costa Rica, estás hablando del país, y el estudio no es eso. ¿Qué es el estudio? No, las, ok, las exportaciones globales, las exportaciones. Por eso yo les pregunté, exportaciones, ¿saben qué son exportaciones globales? Exportaciones globales significa lo que se exporta, todo lo que se exporta de Costa Rica, todo lo que se exporta de Costa Rica es muy grande. ¿Qué se exporta de Costa Rica? El café, el azúcar, eh, tipo cuando estaba en una escuela, caña de azúcar, es un poquito lo que se explota hoy en día. Las flores es algo que se exporta. ¿Qué se exporta? La tecnología. Que se exporta en Costa Rica, eh, ya hay materia prima, de industria. Todo esto es lo que se va a hacer en el estudio, es toda la población, la exportación. Si yo hablo Costa Rica, o sea, Costa Rica es muy amplio. No, 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 no. Lean bien, busquen palabras clave, exportaciones. Exportaciones es lo que se explota, exporta, perdón, arroz, frijoles, todo eso es lo que se exporta en Costa Rica. Una muestra tiene que ser algo pequeño. ¿Qué sería la muestra, muchachos? Sigan leyendo en todo. Una muestra es como reducir, ahí estoy diciendo todas las exportaciones de Costa Rica. ¿Qué podría ser una muestra? Redúzcame ahí algo. Eh, muy bien, muy bien. Porque yo al poner exportaciones globales, estoy hablando de todo. ¿Estoy hablando de qué? América Latina, estoy hablando de Europa, estoy hablando de Estados Unidos. Entonces yo digo, las exportaciones. De América. Central era. Bueno, puse separado, pero no importa, de América Central. ¿Es algo más pequeño? Oh, si alguien me dice, dice de los últimos años, entonces ¿qué puedo poner ahí? Las exportaciones a Centroamérica durante el año 2010. Entonces sacaron un año específico para sacar una muestra y después hacer una comparación. O sea, la muestra la pueden hacer más pequeño. Chicos y chicas, recuerden, la muestra es un subconjunto de la población. Algo pequeño. Yo lo puedo reducir. No va a venir así como clarito en el examen. Ah, esta es la muestra. No, 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 no. Tienen que sacarlo. Esta es la población. Población es cuando algo global, pero lean bien. No se vayan viendo solo, lean todo el texto. Aquí ya viene el concepto de analizar. Tendemos que analizar. Ustedes van a hacer trabajos, proyectos. Y en los proyectos tienen que analizar. Lo malo es que nos acostumbraron a ser memorístico. Pero si no aparece, no es, ¿no? Entonces no están pensando. Ustedes están a nivel universitario. Van a ser profesionales en muchas áreas. Lo que cuesta es, si son docentes, es enseñarles a los estudiantes a analizar e interpretar. Costa Rica ha tenido problemas muy graves en el sentido del aspecto numérico y también la comprensión de la lectura. Hay que comenzar a leer, visualizar eso. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Para qué se hace esto? Yo ya eso es una opinión. Pero no me digan, ah, para vender chayote. No, no, no. O sea, búsqueme un objetivo. ¿Cuál sería el objetivo ahí primordial? ¿Para qué quiero saber las exportaciones globales de Costa Rica? Esto sí es algo muy propio de ustedes. Pero que tenga sentido. ¿Cuál creen ustedes que es el objetivo de esto? O, ojo, sí. Desea obtener la evolución de las exportaciones globales de Costa Rica a los países centroamericanos durante la última década. ¿Cuál sería el objetivo de ustedes? Señores. Por eso, dígame un. Ok. Mayor producto para determinar. Recuerden, es buscar la palabra clave, ¿verdad? Para determinar el producto de mayor exportación. ¿Para qué? Bueno, esa es una, sí. Otro. Si usted es exportadora. ¿Qué? Para exportar ese producto, para vender ese producto. Porque hay que estar comprando hoy en día. O para innovar y meter un nuevo producto. Es decir, no tengo competencia. Me voy con eso. Ese es el buen tico. Buen costarricense. Yo digo decir tico. No sé por qué lo dije. El buen costarricense. ¿Por qué el costarricense, el buen costarricense siempre es emprendedor? Si no me creen, bueno, ahorita no se ve. Pero antes sale un nuevo producto y usted lo ve en dónde? En la avenida central. Los vendedores vendiendo el producto. Y usted dice, ¿dónde diablo lo sacaron? Porque hay alguien detrás de eso que está analizando el mercado. Inventa, no sé, una nueva mochila de colores y todo el mundo. Y en la calle le encuentran a mí misma bendita mochila. Obviamente más de en China o de cualquier lado. Pero en la misma mochila. ¿Por qué? Porque somos emprendedores. Visualizamos el mercado. Y eso es objetivo. Es leer el mercado. Lo que quiero es que aprendan a leer el mercado. Si ustedes no aprenden a leer el mercado, no son buenos profesionales. Y en todas las áreas. Si son educadores, ustedes tienen que ver el mercado. Realmente, ¿qué estamos enseñando? Hoy se ha modernizado. El Ministerio de Educación Pública quiere modernizar. Lo malo es que muchos docentes no queremos salirnos de la zona confort. Tecnología. La tecnología viene y se quedó. No, que no les gusta a ustedes. Es otra cosa. Es opinión. Llegamos a la conclusión de opiniones. No llegamos a opinión. Veamos objetivos. Busquemos una. Porque usted me decía, profe, agarró la más fácil. Los conozco. Veamos. Veamos esta. A mí me da miedo. Digo que a mí me da miedo las pe... Dime. ¿Se te cortó? ¿Así? Se te corta. Se te corta. Tranquila. ¿El objetivo de esas, de las exportaciones, cuál es? Decime. Cualquiera. Sí, claro. O sea, recordemos que los objetivos es algo que voy a alcanzar o estoy en proceso de alcance. O en proceso de mejora. A nivel estadístico, se implementa la estadística para dos condiciones. Primero es un comparativo. ¿Cómo estoy yo con el mercado? O la industria. La industria es muy amplia. ¿Cómo estoy yo con las otras personas? ¿Cómo yo estoy yo con la capacitación? ¿Cómo estoy yo con enfrentar situaciones nuevas? ¿Cómo estoy yo para cualquier cosa? Eso me permite la estadística. Y la estadística me permite hacer eso porque es a través de números. ¿De qué? Variables cualitativas y cuantitativas. Las cuantitativas son números. Con los números me pongo a referencia. Los números son exactos muchas veces. Pero recordemos algo. La estadística tiene qué? Errores. Métase en eso en su cabeza. No significa que haciendo este estudio ya es la pomada canaria que le llama. Con esto hago todo. No, 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 no. Puede haber errores. Y eso puede ser por la toma de la muestra. Ah, la muestra es muy mala. ¿Por qué tomé Centroamérica y ya no estamos vendiendo a Centroamérica? Al contrario, estamos comprando más a Centroamérica que le estamos vendiendo. ¿Por qué Costa Rica no le vende a Centroamérica? Porque Centroamérica paga muy poco. Costa Rica es caro, 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 caro. Costa Rica le compra barato a Centroamérica. Y le vende caro. Vea qué sucios somos. Y hablamos de Estados Unidos. Nosotros matamos al comercio centroamericano. Obvio, nos venden a nosotros porque lo venden a mayor precio de lo que ellos consumen. Porque vender en Nicaragua es mucho más barato. Pero en Centroamérica, hagan algo. La dos pinos gana más en Costa Rica que en Centroamérica. No sé si, vean, si tienen la oportunidad de ir a Panamá, pero ojalá en la frontera, vayan a comprarse un helado, helado panameño, dos pinos. Y compren el mismo helado, helado tico, dos pinos. Y van a ver la diferencia, la misma leche. ¿Por qué? Ah, oye, pero provee un impuesto, ¿no? Ni los impuestos, le meten más. Entonces, este es el contexto. Recordemos que yo les hice, bueno, a ustedes no les puse. A otro curso les puse a investigar qué era el dinero. Y una vez les dije a ustedes, ¿qué es más valioso? 20 mil colones, un billete de 20 mil colones o un billete de 5 dólares. O no se los dije a ustedes. ¿Qué es más valioso? Un billete de 20 mil o un billete de 5 dólares. 5 dólares con un billete de 20 mil colones. ¿Qué es más valioso? ¿Qué es más valioso? No, 5 dólares son como 4 mil pesos. No, se le faltó una palabra. Depende. Donde lo vea. Pregunta, usted lleva un billete de 20 mil colones. Muy bonito. Sabemos que aquí en Costa Rica vale más. Con un billete de 5 dólares. Usted lo lleva a Bogotá. Y lo van a cambiar en Bogotá. ¿Cuál le van a recibir a ustedes? 100%. O sea, usted puede tener todos los billetes de 20 mil colones en su vida. Aquí en Costa Rica. Pero eso... Ah, no, no. Yo dije depende. Y estoy hablando de dinero. ¿Y qué es el dinero? El respaldo o la fe de que eso tiene un valor. Entre más grande sea la nominación de un billete, eso se llama inflación. Entre mucho más grande sea un billete, se llama imperinflación. Significa que el dinero no vale. En Costa Rica retomimos la imperinflación. Es lo peor que puede pasar en un país. ¿Cómo lo retomimos? Que ahorita creo que va a aparecer. ¿Qué quitamos en Costa Rica hace poquito? ¿Qué billete quitamos en Costa Rica hace poquito? El de 50 fue el que se quitó. Gracias a Dios. Pero ahorita va a retomar. ¿Por qué? Ah, profesores. No, no. No debería existir. El de 20 mil no debería existir. ¿Cuántos de ustedes usaron billetes de 20 colones? Bueno, yo sí. Yo creo que ninguno. Algunos. De 5 colones. De 2, no. Porque ese sí no lo vi yo. De 10 colones. De 100 colones. No lo conocieron. Y la gente, uy, eso es historia. Puede ser historia. Pero esos billetes se eliminaron después de los años 80 y 90. Y ahora aparece 5 mil, 10 mil. Aparece 20 mil. Aparece 50 mil. Espero en mi vida no ver en Costa Rica un billete de 100 mil. Vayan a Venezuela. Yo tengo Bolívar fuerte. Un billete de 200 mil Bolívar fuerte. ¿Qué compro con eso? Nada. Eso se llama imperiflación. Es algo que van a ver en micro y macroeconomía. Aquí no, pero eso es importante. Yo estoy hablando de referencia. Aprendan a tener referencia. Visualicen el mercado. Visualicen la vida real. Pero para eso hay que tener conocimientos económicos. Por eso yo digo, no opinemos términos hasta que seamos profesionales. Pero aquí en este país todo el mundo opina. Yo no sé, como que los años de ser máster en finanzas lo obtuvieron solo por ver tres memes de YouTube, ¿verdad? O de Facebook. Pero así pasa en muchas situaciones. Veamos esta, la 9. Me interesa. Vea la 9. Una empresa farmacéutica desea conocer los efectos secundarios que produce en los adultos que padecen una alergia nasal el uso de una píldora que pretende lanzar en el mercado. Para tal efecto, realiza un estudio en los hospitales del centro de la ciudad capital durante el año 2003. ¿Cuál sería la población ahí? En este caso está bien determinada. ¿Cuál sería la población? Excelente. Excelente. Los adultos que padecen alergia nasal. Este está bien representado. ¿Y cuál sería la muestra? También está bien representada. Los textos largos son muy fáciles de ver. Los textos cortos son muy difíciles de ver. ¿Cuál sería? Ok. No son los hospitales. ¿Dónde se hizo la muestra? Que póngale una palabra más. Está así, pero le falta una palabra previa a los hospitales del centro de la ciudad. ¿Cuál es? No, porque en los hospitales hay mucha gente. Pero vean que el estudio se dice a los... No... Casi, casi... No, casi, casi que falta algo. Es que ustedes me ponen en el hospital. Ahí hay gente que... Casi, casi, casi... Por ahí va mi chiquita de los pacientes. Los pacientes. ¿Faltó ahí algo? Los pacientes. No. No, no, lo voy a hacer. Los pacientes... Ya me enredé yo mismo. Los pacientes... Que padecen... De alergias... En los hospitales... De la ciudad... Capital. Chicos y chicas... Eh... 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 No... Yo oí a alguien que dijo... Que los hospitales... Pero no... Por eso yo dije... Ah, te faltó algo antes. Ya, y los pacientes... Ah, es que seguro... Se te cortó eso. Lo dice dentro de la ciudad... O los hospitales. Pero sí. Si lo dijiste, perdón. Bueno... Ok... Ya, y ya lo dijiste. Entonces, bueno... La compañera lo dijo. Eso es importante. Vean, vean qué interesante. Si usted me pone... En los hospitales... Ya, ya, no sé... Estoy haciendo un estudio... De qué... De infraestructura. Los pacientes de los hospitales... Sí, sí... Pero, pero es que el estudio... Era los pacientes con alergias nasales. Al decir... Los adultos... Que padecen... Alergia nasal... Ahí se está hablando... En general del país. Pero el estudio se hizo en dónde? En los hospitales... De los... Perdón... Los adultos... Que padecen... O las personas que padecen... De alergias nasales... En los hospitales... Del centro de la ciudad... En el año 2003. Ahí sí podría poner todo esto. Pero tienen que poner... El extra. ¿Por qué? Porque la gente... Ya, maestro es para... Cuando hagan tesis... Yo como revisor de tesis... Le digo... No, no me estás dando... La muestra. Es decir... En el hospital... ¿Qué hay en el hospital? De ahí... Puede ser hasta los doctores... Me entienden... O sea... Me entienden... El punto... O sea... Tiene que... Recuerden que una muestra es... Un subconjunto pequeño... De la población... Pero tiene que tener la característica... Si la población son los adultos con alergias... La muestra tiene que ser adultos con alergias... Pero en algún lado... Solo en el centro de la capital... Muy bien... Muy bien... Ahora sí... ¿Cuál sería el objetivo de esto? Viene bien... Bien desarrollado... Chiquitito... Dígame... Eso puede ser... Pero... Pero hay... En el texto... En el texto... Viene algo bien definido... ¿Qué es? No... 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 Otra cosa... Ahí viene bien definido... ¿De qué es... ¿De qué es la empresa? Muy bien... Ahí va de la píldora... Sí... Es que se le cortó... Vea... Cuidado que tienen el... Ok... Vea... El objetivo... Cuando hay un texto... Y viene bien definido... Vea que... Dice... Es una empresa farmacéutica... Entonces... Hay que hablar de la empresa farmacéutica... El objetivo es de la empresa farmacéutica... No hay otro... ¿Y qué hace la empresa? O... El uso de qué... El uso de una... Píldora... El lanzar al qué... Al mercado... Significa... El objetivo es... La venta... Así... Descaradamente... La venta... ¿De la qué? ¿De la píldora? En este... No se puede sacar del corazón... El objetivo... Todo lo que me dijeron... Sí... Para ver los efectos... Excelente... Si soy doctor... Para ver... No sé... La... 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 Entonces ya sería el hospital... Pero realmente... Ahí dice bien claro... Una empresa farmacéutica... Desea conocer... Ojo... Los efectos secundarios... Pero... ¿Para qué? ¿Para qué quieren los efectos secundarios? Ah... Para vender... O lanzar... Al mercado... Una píldora... Ese es el objetivo principal... Entre más grande sea un texto... Es más fácil sacar las cosas... No es fácil... Porque aquí uno se inspira... ¿Vieron el contexto? Uno se inspira... Pero hay que pensarlo... Hay que leerlo... Tienen que sentarse... A visualizar estas cosas... Perdón... 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 Yo estaba hablando y... Es que toqué con la barbilla... El... ¿Cómo se llama? El micrófono... Perdón... Perdón... Ese micrófono fue muy táctil... Ahora sí me escucha... Ok... Fue que toqué la barbilla... El micrófono... Perdón... Entonces... Yo lo que estaba explicando... Que hay... Los textos largos... Como este... Viene bien identificado... El objetivo de la muestra... Aquí dice... Se ven de las píldoras... No sé hasta dónde se cortó... Ese es el contexto... Que tenemos que visualizar... Y habla sobre la... La empresa farmacéutica... Que es la encargada... De la venta de la píldora... Para ese es el objetivo... Yo lo que decía... Que este tipo de... De práctica... Hay que tener mucho cuidado... Porque... Aquí uno se puede inspirar... A hacer cosas... Entonces hay que tener mucho cuidado... En eso... ¿Cómo vamos? Vamos...